Pregunta del diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Vox. Gracias, señora presidenta. Señor ministro, la falsa agresión homófoba de Malasaña ha vuelto a demostrar su vileza. Usted empezó culpando a Vox. Y cuando la policía descubrió la verdad, usted culpó a la policía por no haberle informado antes. Su reiterada conducta sectaria le convierte a usted en un peligro para la convivencia, la libertad y la seguridad de los españoles. Y, desde luego, en una vergüenza para las fuerzas y cuerpos bajo su mando. En estas circunstancias, ¿por qué no dimite usted ya de una vez como hoy, en nombre de Vox? Vuelvo a exigirle. Señor ministro del Interior. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Gil Lázaro. Ya le dije en una ocasión que no le iba a dar ninguna excusa para que no madrugase los miércoles. Pero, ante las falsedades que sigue vertiendo usted y que parece que no puede apartarse de las mismas, únicamente le puedo decir que, si es usted, esas son las razones, las falsedades para pedir mi dimisión y su grupo parlamentario, no tengo ninguna voluntad de dimitir. O sea, que tranquilo, siéntese, descanse, que tiene por lo menos para dos años más. Gracias, señor Gil Lázaro. Mire, no debería usted mostrarse tan ufano ante esta Cámara, cuando toda esta Cámara sabe que se salvó de la caima ministerial de julio porque a Sánchez le falló la sustituta en el último minuto. Pero, aparte de esto, vamos a poner las cosas en su sitio. Mire, el único discurso de odio generalizado a gran escala en España es el montado por el Gobierno, por sus socios y por la izquierda mediática con la intención de criminalizar a cuatro millones de españoles para excluirlos de la vida política. Un discurso de odio promovido por el Gobierno que está generando constante violencia física contra Vox y que usted facilita y alimenta. Y lo hacen porque, en definitiva, saben que Vox es ya la única alternativa que queda para hacer frente a este Gobierno inútil y sectario, nacido del colosal fraude electoral cometido por Sánchez a los españoles en las urnas. Mire, pero, sin embargo, no nos vamos a chantar. Ni sus amenazas, ni su violencia, ni sus patrañas van a impedir que sigamos cumpliendo nuestro deber con los españoles para evitar que ustedes se carguen definitivamente España y ahundan aún más en la miseria a millones de compatriotas. Lo vamos a lograr, arropados cada día más por más y más españoles. Y lo vamos a hacer por España, por la democracia, por la libertad, por la concordia y por la justicia social. Esa es una evidencia a la que ustedes temen. Esa es la evidencia que permite a alguna pringada movida por algún rufián decir que a Vox hay que matar. Señor ministro del Interior, si usted conserva un mínimo de vergüenza política, en vez de venir aquí a decir tonterías, váyase ya a su casa. Gracias.